Mis queridos amigos, amigas, me habéis pedido muchas veces que os hiciera recetas con pescado congelado. Bueno, pues aquí tenéis merluza congelada, de estas que vienen en las cajitas, de las que las he cortado para hacer unas barritas de merluza, y he dicho, bueno, pues vamos a hacerla, vamos a dar una vuelta. Estas están fritas, o eran estas, no sé, ya no me acuerdo. Unas están fritas a la forma tradicional, con su acetito y demás, y las otras están fritas en la fridora de aire. ¿Cuál estará mejor? Ah, hasta que no lo pruebes, no puedes saberlo. Yo de momento te pido que me des el like al vídeo si te gusta, que hagas comentarios, que presentes el canal a tus amigos, y si no te has suscrito todavía, que lo hagas, y que marques la campanita para recibir notificaciones. Hay que seguir en la lucha. Mirad, estas tajadas de pescado, que vienen congeladas, bueno, pues tienen mucha humedad. Y esa humedad, pues no es buena. Mira, y de hecho, esto, por ejemplo, se lo voy a quitar, más que nada, porque luego me quede más curiosa la tajada. Tengo ahí otra, a ver, cinco y seis. Yo ya los he puesto aquí y fijaros, eh, todo el agua que he soltado. A ver. Esto suelta agua para regalar. A ver. Fijaros. Yo no es que sea raro, eh, a mí me gusta el pescado fresco por algo. Y esto, os puedo asegurar, que es pescado de alta calidad, eh. Dentro del pescado congelado es pescado de alta calidad. Vamos a cortarlo así, como si fueran varitas, ¿vale? Los palitos, varitas, como lo queráis llamar. Esto no, como se puede llamar, débil maneras. Bueno, esto lo voy a poner aquí ya. Bueno, ahora vamos a ponerle sal. Ahí estamos. Si fuera bacalao, ni gota, eh. Pero incluso te diría yo, el bacalao que venden, que dicen bacalao fresco. El bacalao, no sé qué es. Para mí que tiene sazón propia el bacalao, eh. Bueno, esto por un lado. Ahora, tengo que batir los huevos y prepararme aquí ya toda la historia para empanar las varitas estas. Así que nada, déjame que bato los huevos, preparo la harina, el pan rallado, preparo cada cosa en su cuenquito. Y empezamos a empanar a la velocidad de rayo. Pues ya estamos aquí con todo listo. Harina, huevo, pan rallado. Vamos a poner pan rallado en el fondo del plato. Esto conviene hacerlo siempre que vayamos a apoyar cosas empanadas. Conviene hacerlo porque si no se pega el empanado al plato y luego se levanta. Bueno, venga. Harina. Esto se hace así para que se le caiga la harina sobrante. Venga. Vamos a hacer cuatro del tirón. Lo digo porque hay que dejar siempre espacio para que se remueva, para empapar bien esto con el huevo. Hay que dejar espacio. Venga. Tres. Tres. Y cuatro. Ahí está. Bueno. Y ahora lo remolamos aquí un poquito. Dejamos que escurra el huevo y al pan rallado. ¡Oh, qué rico va a estar esto! Esto no hay gente... Yo creo que no habrá nadie a quien no le guste. Hombre, siempre hace ritmos y dice, no, es que a mí el pescado no quiero ni verlo. Vale, bueno. Entonces, ¿cómo te voy a convencer? Imposible. Pero la gente que coma pescado, esto... Vamos. Y yo creo que este tema de las barritas empanadas fue una tabla de salvación para que los niños empezaran a comer pescado, ¿eh? Ya te lo digo yo de aquí. Bueno, como podéis ver, mirad. Esto tiene una especie de recipiente que tiene agujeritos por los que pasa el aire y se hace por debajo. Que se pone así en esta historia. Y ahora pondremos apoyadas. Vamos a ver las que nos entran. Yo creo que se podrían meter cuatro mal. Vamos a meter tres bien. A ver, Charlie, te pongo así para que la gente más o menos lo pueda ver. Porque a mí no me gusta amontonar. Si amontonas, ya no actúa igual. Con lo cual, si tuviéramos una con el doble de superficie, sería mucho más cómoda. Bueno, y aquí... A ver, yo no he querido mirar... A pesar de que me compré un libro con cosas de recetas de freidora de aire y demás, no he querido mirar cuánto tiempo tardan en hacerse las... En este caso, las varitas de merruza. ¿Sabéis por qué? Porque hasta la fecha, todo lo que he ido comprobando, nada coincide con mí. Con mi freidora de aire, porque todas no actúan igual. Entonces, cuando te dicen, bueno, tienes que poner... Las patatas tardan diez minutos en freírse. Vale, ¿qué pones? Una patata, dos patatas, tres patatas... Porque todas te dicen, aquí caben hasta 600 gramos de patatas. Ya te garantizo de ti que si pones 600 gramos de patatas, tardas media hora tranquilamente. ¿Por qué? Porque no se hace lo mismo por la parte de fuera que por la parte de dentro. Y tienes que ir moviendo, etcétera, etcétera. Pues en este caso es lo mismo. Mi freidora me dice, oye, yo te lo pongo a 180 grados que vete tú a saber cuántos lados tendrá dentro. No voy a meter el dedo para calcularlo. Lo que quiero decir con eso es que tenemos que observar. Y tenemos que ir cogiendo nosotros nuestras referencias con nuestra freidora. Porque no todas van a actuar igual. Bueno, yo de momento le voy a poner 180 grados. Y de tiempo le voy a poner... Yo creo que esto le va a costar unos diez minutos como mucho. Pero le voy a poner cinco porque a los cinco yo quiero que me dé una referencia. Quiero abrirlo, ver cómo está. Incluso darle la vuelta a la varilla porque el calor no te da lo mismo por la parte de arriba que por la parte de abajo. Entonces estaré trabajando. Esto no es tirarlo aquí y ya está. Por lo menos en mi opinión. Bueno, pues de momento le pongo sus cinco minutitos. Vamos a ver qué pasa. A ver, este aceite podría decirse que está casi casi. Bueno, le falta un poquito. Esta es la referencia. Esta me está diciendo me falta un poquito de temperatura. ¿Cuánto? Tres grados y cuarenta y cinco. Esa es la tontería de las trece y veinticinco. Quiero decir que yo por el burbujeo del aceite, pues más o menos sé. Lo que pasa es que si os fijáis, esto va bastante rápido. Así. También es cierto que si aquí ponemos seis o siete porque entran, el aceite se va a enfriar mucho. Con lo cual, yo creo que debemos ser prudentes y hacer las cosas bien hechas. Bueno, mirad. Esto está un poco mejor. A ver, esto ya está más o menos crujiente. Está durito, pero yo creo que a esto le falta un poco. Y mientras se dora, que por cierto le voy a dar la vuelta, mientras se dora lo vamos a tener. Esto ya, como mucho, creo yo que le faltarán tres minutos, ¿eh? Como mucho. Pero como esto va de cinco en cinco, entonces vamos a ver. Ah, no, de cinco en cinco no. Lo puedo poner. Vaya. Que se me ha ido, se me ha ido. Le he dado donde no era. Le puedo poner tres minutos tranquilamente. ¡Oy, Javier, estás tonto! Es que tiene poca superficie para tanto dedo que tengo yo. Bueno, tres minutos. Cinco que no he dado antes y tres ahora, ocho minutitos. En ocho minutos tenemos listas las varitas en la friadora de aire. Ahora vais a ver la presencia de unas y la presencia de otras. Pero también es cierto que podemos jugar a poner en la bandeja, a poner tres de una, tres de otra. Las ponemos ahí que los comensales no lo sepan y que nos digan qué les parecen unas y otras. Podemos jugar. Imagínate que te dicen que las que están hechas aquí están más ricas y me dejan a mí con cara tonto. Esto creo sinceramente que está. Luego tú decides cuál te gusta más. Yo no pienso ni opinar. A ver, porque esto muchas veces no se trata de gustos. Se trata de que tenemos que comer más sano y punto. Entonces, no vamos a discutir por eso. Amigos y amigas, ahí tenéis unas barritas de pescado de merluza hechas en sartén de la forma tradicional y hechas en la friadora de aire. ¿Cuáles están más ricas? Tú lo decides. Yo no pienso influirte en la opinión para nada. Porque para gustos están los colores. Hasta siempre. ¡Gracias!